Hola a todos, mi nombre es Clara Martínez Sánchez, soy psicóloga y estamos en sin correa ni chancleta. Este espacio está diseñado especialmente para los padres de familia, para ayudarlos a orientar, darles herramientas en la educación de nuestros niños y adolescentes. En el programa pasado trabajamos el tema de las adicciones con los factores de riesgo, ¿Qué hace que una persona desarrolle la adicción? El día de hoy vamos a trabajar los factores de protección, ¿Qué hace que una persona no desarrolle una adicción a las drogas? Vamos a empezar con los factores de protección, pero ¿qué son estos factores? Son los que impiden que desarrollemos una adicción. Empezamos entonces con los factores personales. En los factores personales tenemos el autoconocimiento, cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, cuando sabes tu forma de ser, lo que te gusta, lo que no te gusta, cuando trabajas en tu personalidad, en el crecimiento personal. Eso te hace un poco más fuerte, te hace un poco más entero en tu forma de ser. También tenemos en los factores personales la autoestima. Si tú tienes una bonita estima, si te quieres, si te aprecias, si no te dejas presionar del grupo, si no te dejas cambiar por las otras personas. También en los factores personales tenemos tener una actitud positiva y esperanzadora. A veces estamos en un mundo difícil, donde las personas pierden la esperanza y la fe. Siempre al tener una actitud positiva, nos permite tener una alta tolerancia y la frustración. Tenemos también los factores de protección familiares. A veces la tecnología hace que cada uno esté en sus cosas aislado. Entonces, a veces es importante cada uno hacer sus cosas, pero siempre en familia tener una confianza, una buena comunicación, es un factor de protección fundamental para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. En los factores sociales y culturales tenemos la importancia de usar el tiempo libre. Siempre practica algún deporte, algún hobby relacionado con la música. Busca siempre sueños. Siempre intenta que las cosas que deseas las puedas concretar. Hay posibilidades de decidir. Siempre tú eres libre, pero también eres responsable. Si tienes dudas o tienes preguntas, nos puedes escribir al siguiente correo. Info arroba farosdesentido.org Siempre hay un faro que seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!